bienvenidos a un nuevo podcast original de radio cronos un saludo para toda la gente y quienes llegan recién a la sintonía bienvenidos bueno venga vamos a entrar a un tema muy especial el poder total del conocimiento ya casi va a llegar el capítulo número 7 del libro gordo de la magia del libro sagrado de la magia una historia que trae dentro de sí muchísimo conocimiento de este mundo este es el preámbulo en el capítulo vamos a encontrar cómo lentamente se van integrando todos los elementos y es una representación de la vida de cómo en ocasiones encontramos una serie de sucesos de un fenómeno que es muy poco conocido por la gente se llama telecronia es uno de los fenómenos paranormales muy antiguos y poco estudiados voy a explicar qué es digamos que usted de pronto va a ir a un sitio a comprar algo x cosa pero cuando llegue a ese sitio encuentra a la persona que va a ser su compañero o compañera para el resto de la vida usted no iba en busca de esa persona iba a comprar algo eso se llama telecronia cuando los destinos se unen por sincronicidad del tiempo a mucha gente le ha pasado ya mucha gente le ha ocurrido ejemplo lo que está sucediendo que es una forma muy curiosa la gente que llega en eeuu a comprar un raspadito un raspadito es una especie de lotería que tiene una serie de números que usted debe raspar y paga hasta un millón de dólares ocurre que la gran mayoría de ganadores ha sido por eventos circunstanciales muy extraños un señor que llegó a una bomba de gasolina necesitó del baño fue al baño cuando salió se le ocurrió comprar un raspadito por algún impulso y preciso fue el premio una señora que estaba en un supermercado igual sintió una corazonada un solo raspadito compró y se ganó el premio se llama telecronia no vaya a olvidar ese nombre eventos que ocurren porque son sinos que están predestinados en la vida y de alguna forma algún tipo de imán extraño y extraordinario hace que se unan a través del tiempo esa telecronia tele lejos cronia cronos o tiempo tiempos que se unen es un concepto dentro del mundo de lo paranormal y a toda la gente a mucha gente le pasa tanto en el aspecto de lo constructivo como los eventos negativos o sinos que se tienen en el destino y en la vida de pronto a usted se le ocurrió ir a una fiesta cuando no debía y pasó algún tipo de accidente algún tipo de tragedia esas invitaciones como existe cualquier cantidad de historias de narraciones de lo que ha vivido mucha gente cuando estando haciendo una cosa termina encontrando otra telecronia y hay que manejarla hay que tener mucho cuidado lo que hemos hablado tantísimas veces en los programas las decisiones siempre son una cosa para evaluar para pensar para analizar para reflexionar antes de actuar después de que uno hace algo pues tiene que asumir las consecuencias de sus actos y eso siempre va a pasar pero adicional con ello existe ese tipo de eventos que escapan con la voluntad humana nada tiene uno que ver con eso si voy a un sitio y termino encontrando otro destino telecronia eso ya es una causa universal a veces difícil de comprender quién mueve los hilos de la vida y quién inspira o qué inspira una persona para que vaya a un determinado sitio a encontrar otro destino curioso no extraño raro mágico pues en la historia de el libro gordo de la magia se presentan a sus eventos con los personajes que hay allí y ya llega toda la técnica y llegan todas las cosas y se empieza a aparecer las primeras páginas del libro dentro de ese tema existe una sombra que es un espíritu que aparece de una gran sabiduría esa sombra es la guía de la conciencia es lo que hace que uno reflexione muchísimo es la que habla con una filosofía muy profunda y es la que que le va a enseñar a pensar en muchas cosas fuera del mundo de la magia y de las brujas que están allí que van a enseñar en el libro uno de los comentarios para algunos oyentes el libro viene por capítulos y cada capítulo cuestión una duración de 10 12 15 18 20 días dependiendo del contenido me parece increíble y muchas gracias a muchos oyentes ansiosos de verdad mucha gente muy ansiosa quienes lo están leyendo y están siguiendo porque quieren todo ya omitar es que yo quiero todo el libro ya yo quiero todo yo quiero saber cómo se hace el más grande de los poderosos amuletos de la cultura celta mucha gente lo quiere fabricar mañana no es que yo quiero ese amuleto ya mire si usted lo tiene vendamelo mire el conocimiento no es así una persona que va a estudiar medicina una carrera o va a estudiar cualquier área del conocimiento humano lo hace por niveles es igual es exactamente igual en todo es por niveles por semestres por créditos el hecho que sea magia no quiere decir que es algo que usted pueda tener en un segundo mire hay una cosa muy curiosa hay personas que tienen los libros y que han comprado libros que nunca han leído como pretende usted que la magia funcione o que la magia actúe o tener el conocimiento de qué es lo que puede hacer si no estudia si no lee si no aprende entonces eso divide mucho la conciencia de cada una de las personas y el interés que tenga la sombra que aparece en el libro tiene una frase muy interesante si tú no puedes controlar tu ansiedad y tu desespero como pretendes controlar un poder tan grande como un amuleto de tanta fuerza y energía entonces traemos a colación la misma frase la misma pregunta para muchas personas que están muy ansiosas es que yo quiero hacerlo ya no eso no va a funcionar así es que yo quiero tenerlo todo ya es que se queda uno en suspenso esperando mire les explico a todos los oyentes este no es un libro fácil de leer es un libro interesante en su lectura pero comprenderlo se requiere que usted evalúe se requiere que usted piensa reflexione y aplique esa reflexión a su vida porque si no no valdría la pena le puedo entregar un amuleto el amuleto más poderoso del mundo claro primero sería exageradamente costoso pero vamos a suponer que es un poder muy grande que usted tiene en sus manos realmente tiene la responsabilidad para manejar un poder de tal tamaño cuando no ha podido administrar su vida ni siquiera controlar su ansiedad cuando de pronto su mente lo lleva a otros episodios y aunque tenga un grimorio un libro que le exprese cómo liberar el poder que dentro de usted ese libro está guardado en un literario porque nunca hay el tiempo para leerlo mire lo que pasa y no es una cuestión de incomodarle la vida a nadie todos los rituales todo lo que entregamos tiene una información en la página esa información que hoy por hoy por la tecnología y por la facilidad de ayudando a la naturaleza en no consumir papel pues está en las páginas y todo el mundo tiene su teléfono celular y tiene una conexión digital entonces uno le dice a las personas mire toda la información todas las instrucciones están en la página y usted puede ingresar y buscar el producto y allí al lado encuentra toda la información desmenuzada qué es para qué sirve cómo se utiliza qué consecuencias tiene todo está ahí pero muchos oyentes llaman a preguntar que cómo lo hacen entonces uno le dice mire está ahí la información no es que yo quiero que usted me lo diga venga madre venga amigo dentro de la página usted puede en un momentito entrar desde su teléfono y encuentra la información y todas las inquietudes que tiene porque no leemos porque tenemos ansiedad de hacer las cosas ya en este momento en este instante porque tenemos ese afán una persona quiere cambiar su cuerpo porque tiene un sobrepeso porque tiene una cantidad de problemas de salud y el médico le dice si usted no baja de peso va a ser muy difícil que se sane entonces la persona lo primero que busca en las redes de internet es qué pastillas que me enjurje me tomo para bajar de peso es lo primero que se busca cómo voy a bajar de peso entonces aquí está la pastilla tal me la compro está tal otra pastilla me la compro está tal otra cosa me la compro tal jarabe me lo compro y me doy cuenta que nada de eso no funciona y cuando aterradamente encuentro la respuesta no la quiero hacer para poder bajar de peso el 80% es dieta y el 20% es deporte necesita voluntad disciplina constancia necesita exigencia necesita saber renunciar a los dulces a los bizcochos a toda esa cantidad de calorías no pero es que yo quiero algo inmediato yo quiero bajar 20 kilos en una semana eso no existe amigo ni amiga mía sucedería atacar el cuerpo de una forma impresionante y fuera de eso se quedaría con un problema más grave que la obesidad que son los colgajos de piel que van a quedar por adelgazar demasiado rápido si se da cuenta o sea todo tiene un proceso todo tiene una secuencia como lo voy a lograr lo voy a lograr paso a paso día a día cada vez un poco más practicando aprendiendo controlando la ansiedad el tema de la magia no es un tema que sea fácil porque simplemente se requiere entrenar la mente y entrenar la mente es algo que puede gastarse uno toda la vida hay mucha gente muchos oyentes que me escriben omitarme y le hagamos una cosa yo le compro todo el libro no yo le compro todo el libro ya véndame el libro hermano yo no me quiero esperar cada 15 8 10 20 días a que salga un capítulo no no me va a quedar con eso a ver la idea no es que se quede la idea es que tome lo que tiene y reflexiones sobre lo que tiene dentro de la historia o la novela hay un narrador fantasma ese narrador fantasma que viene en cursiva y es el que le da pautas para que usted vaya pensando y analizando lo que pasa y extrapolando lo a su propia vida estos eventos me han pasado a mí esto me está sucediendo a mí esto me está ocurriendo a mí en el capítulo 7 se llega ya al punto donde se abre la puerta hasta ese punto se llega y ya en el capítulo 8 empezará la primera página del libro sagrado de la magia y la primera parte de el comienzo de la fabricación de ese amuleto de la cultura ser adicional con esto si no tengo la convicción de poder hacerlo no va a poder manejar su vida todo el mundo quiere cambiar su vida todo el mundo tiene en su mente otro tipo de horizontes otro tipo de deseos otro tipo de quieros y puede llegar a algo que es muy odioso que son las comparaciones entre la vida de alguien que está construyendo y alguien que no construye entonces yo quisiera tener un carro quisiera tener un apartamento quisiera vivir bien quisiera tener una vida distinta pero no estoy haciendo nada para hacerlo ni para lograrlo entonces cuando escucha algo del mundo de la magia o un dios o un demonio o un ángel o cualquier cosa entonces yo quiero tener ese algo que le dé a mi vida lo que le hace falta entonces voy a ir a rezar voy a ir a suplicar voy a ir a pedir voy a mirar cómo compro ese objeto con tal que mi vida cambie por sí sola eso nunca va a pasar jamás su vida cambia cuando usted empieza a cambiar interiormente cuando empieza a modificar sus actitudes empieza a modificar su destino cuando vuelve a reconectarse consigo mismo cuando tiene conciencia de que usted ha desperdiciado el tiempo que ha tomado decisiones equivocadas que ha dejado de luchar que ha permitido que el tiempo transcurra sin construir cuando uno no es consciente de ello empieza a construir ladrillo por ladrillo pero querer tener la casa de una vez terminada eso es muy difícil y para poder tener la casa terminada pues tiene que tener el dinero suficiente para comprarla y para tener el dinero suficiente para comprarla debió exigirse para obtenerlo entonces viene y resalta esa otra pregunta o cuestionamiento sí pero si me gana una lotería no voy a hacer nada y voy a tener la plata en muchos países del mundo donde se hacen sorteos multimillonarios y hay por ahí una serie de programas en este momento que hablan de eso la maldición de las loterías es una maldición no ganarse una lotería ganarse tanto dinero de la noche a la mañana cuánta gente que está viviendo una tragedia real de su vida por haberse ganado un dinero de la persona que se ganó una lotería el o ella vamos a suponer que una mujer casada se fue un día compró un recibo una oportunidad y se ganó el powerball ya una vez 200 millones de dólares y al otro día se dio cuenta que se los ganó pero no dice nada usted se se imagina el problema que tiene en ese instante 200 millones de dólares no tengo cómo decirle a mi esposo a mi marido cómo lo voy a decir a mi papá a mis hermanos que a quién le digo cómo le digo a mi amiga qué hago son 200 millones de dólares no es pero mentico yo los voy a cobrar y voy a tener todo tapado fue y cobró su cheque o arregló con ello le dieron tal cantidad de dinero cómo va a actuar después yo voy a buscar la forma de divorciarme voy a buscar la forma de aislarme voy a buscar la forma de evitarlo que nadie se entere para que para que nadie me pida o para que nadie me mate para quedarse con el dinero ese es el primer temor ahora vamos a ver lo contrario yo soy buena gente llegó a la casa feliz contento contenta le digo mi esposa mi esposo me gané la lotería uy amor qué bien no sé qué llamemos a los vecinos llamemos a mi suegro a mi papá mi mamá mitad se reúne toda la familia como 60 personas más todos los que aparezcan alrededor se ganó la lotería muestra ver qué para mí después de la ceremonia de la felicidad empiezan los problemas dame mi parte como así dame mi parte es que yo soy su esposo la mitad de mí usted me tiene que dar la mitad porque eso es mío usted no va a derrocharla con las viejas usted no sabe por ahí no sé qué me tiene que dar la mitad por derecho por ley yo también tengo derecho y fuera de eso el papá mi hijito no tengo plata ahora que tú eres millonario me ayudas con la casita y el tío y el primo y el hermano cómo va a ser el manejo de esa zozobra son infiernos por eso dicen la maldita lotería pero qué pasa si esa lotería se la gana una persona que ha administrado plata toda la vida y que sabe administrar plata pues no se va a dejar enloquecer por el dinero entonces es lo mismo si usted no sabe administrar su vida y no sabe administrar unos recursos pequeños pues mucho menos así quiera vaya a poder administrar unos recursos muy grandes y siempre va a tener la desconfianza que alguien lo va a robar o que todo el mundo quiere robarlo o que quiere quedarse con su dinero y así suele pasar no pues claro cuánta gente no ha matado al otro para quedarse con su fortuna en la historia la humanidad países que pelean con otro para quedarse con su fortuna igual lo mismo pasa en este tipo de conocimiento que es tan poderoso ese mismo conocimiento que han tenido muchas empresas multinacionales utilizando la magia utilizando los logos utilizando los símbolos utilizando ese conocimiento y han ido creciendo por qué porque usted obtiene un poder si usted quiere obtener un poder gigantesco en la noche a la mañana claro eso existe lo puede manejar podría manejar ese poder no el poder terminaría destruyéndolo una equivalencia si en este momento usted le dicen quiere un poder si agua no tiene que estar allá desde un avión su base préndalo y salga vuelo y por qué hablo tanto los aviones porque volar un avión es muy pero requete muy difícil aunque es muy simple los mandos porque es que volar un avión es estar pendiente de lo que usted no ve el viento la altura estar pendiente del ruido de un motor estar pendiente de unos instrumentos entonces usted dice no yo puedo tener ese poder de usted habla bueno yo te lo voy a entregar un talismán de poder es igual que decirle su base a un avión y huélelo probablemente lo despegue pero no pasará mucho tiempo antes de que termine destruyéndose entonces amigo mío y amiga mía para todos los oyentes que me escriben con una ansiedad tenaz esto va paso a paso a quienes les llame la atención vamos por el capítulo séptimo y los invito fuera de ser un gran conocimiento va a modificar mucho su vida en el momento en que empieza a pasar la primera hoja del libro gordo de la magia las tres brujas que están en el libro van a empezar a hablar del mundo de la magia esto va tanto para hombres como para mujeres cómo funciona ese mundo cómo es el mundo de la consultoría cómo puede uno empezar a ayudar a una persona qué son las señales que se transmiten cómo se manejan esas señales qué pasa con la caligrafía qué pasa con los lunares qué pasa con todas las señales que un cuerpo tiene para hablar de las energías es un curso completo mucha gente me hizo mitad pero es que yo quiero un curso específico que en su merced nos hable el simbolismo de los lunares y es igual mucha gente yo quiero un libro de los lunares voy a hacer el libro y lo voy a entregar el libro y usted tiene el libro en sus manos qué es lo primero que va a hacer ahí yo tengo un lunar debajo del seno venga para acá lunares en el pecho lunares debajo el seno lunares en el lado izquierdo ese no es lunares bajo el seno derecho este sí es a estos lunares esto estoy 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 esto hay tan chévere hoy no eso no es cierto yo no soy así qué pasó con todo el significado cómo se producen por qué nacen qué simbolizan cómo mutan cómo cambian a través del tiempo porque los lunares cambian cómo se alteran qué energías altera el lunar toda esa información fue ignorada porque quiero ir a la inmediatez quiero ir ya quiero tener la información que yo quiero ya quiero hacer un ritual y eso es otra cosa mucha gente quiere rituales de poder y se les entrega el ritual del poder pero no lo hacen piensan que sólo con obtener eso allí pues ya eso fue suficiente por la ansiedad no no funciona lo digo de verdad de corazón ese tipo de eventos automáticos instantáneos no ocurren en la vida en nada porque es que en la vida no hay nada que sea automático si automático de la destrucción de un carro sí claro la destrucción es instantánea una bomba nuclear puede destruir medio mundo puede destruir todo el mundo pero construirlo piénselo por un momento lo destructivo es instantáneo lo constructivo toma mucho tiempo usted se estrella en un segundo pero vaya a ver cuánto dura la reparación de su carro eso no es un segundo y ya quedó arregladito un árbol gigantesco puede ser talado en media y ahora con los dados con las herramientas que hoy en día pero vaya y vuélvalo a tener igual necesita 200 300 años y así es todo si quiere aprender de verdad quiere aprender le recomiendo el libro gordo de la magia paso a paso se va a dar cuenta como todo eso modifica su vida porque está hecho de esa forma para que usted piense analice vaya dosificando ese conocimiento y vaya auto enfrentándose consigo mismo los que quieran suscribirse pues están abiertas las suscripciones y ahí están todos los cursos de los que habíamos hablado viene el curso de naipes viene el curso de lunares viene muchos cursos que están allí que son las tres brujas los que nos van a entregar ya después existirán algunos podcast que complementan pues ese tipo de información mire para la prueba un botón cada vez que entregamos unos regalos de magia que tienen muchísimo poder se agotan muy rápido y qué pasa cuando los productos toca decir se agotó que es más la cantidad de gente que llama a pedirlo que la gente que los recibió por ejemplo en este momento que está un ritual tan poderoso que es de la diosa y Katy que tiene tantísimo poder y es muy poquito lo decimos siempre mire hacer este tipo de productos bien hechos es primero muy complejo muy difícil y es para quien lo debe recibir alguien dice bueno pero usted porque no fabrica millones porque es que este producto no se puede hacer como el que fabrica pan esto es como el que hace vino hay una cosecha de uvas que es especial por el clima por el sol por la temperatura porque fue un año cálido fue un año húmedo lo que sea y dio una uva con un sabor específico y de ese viñedo solamente salieron 10.000 botellas de ese vino por eso hay botellas de vino que pueden costar millones de dólares porque fue de una cosecha especial que no se volvió a repetir y el sabor es irrepetible lo mismo entonces hay momentos en las fechas en las posiciones de la luna en la posición de la tierra en torno al sol días lluviosos días de tormenta noches frescas tranquilas y estivales cuando se puede hacer un determinado ritual pero no se puede preparar una cantidad pues así gigantesca solo hay para grupos de personas muy pequeñitos no más y porque se obsequia porque no se podría colocar un valor económico de dinero en este tipo de preparaciones primero porque la intención con las que se hace es de muchísimo amor y el deseo que cada persona que lo utilice se llene de esa energía poderosa de bienestar de bendiciones de fuerza de luz que le ayude a brillar en su vida y a encontrar el sendero para el éxito y la felicidad es una intención junto con un conjuro mágico un ritual de la naturaleza eso no se puede tasar eso no se puede llegar a colocar un precio entonces ese tipo de rituales que son tan específicos por las fechas la fase de la luna la hora que no se pueden repetir pues es lo que se hace hay otros rituales que tienen otro tipo de contenidos que tienen otro tipo de fuerzas que tienen otro tipo de canalización diferente que son los rituales tradicionales pero estos elementos mágicos sagrados que se hacen muy poquitos pues eso es para ustedes con todo el amor del mundo de verdad que sí de verdad si quiere tener ese poquito de energía de fuerza de luz utilízalo con sabiduría ahí está en la página la explicación si usted quiere primero lea toda la información y después decide si lo hace o no bien el libro gordo de la magia por favor controle la ansiedad por esto va a ir gota a gota para los que realmente les llama la atención a la magia y lentamente al igual que la modista en la época antigua hacía el vestido más hermoso puntada por puntada los cuadros más famosos de los grandes pintores no se hicieron en un día cinco años diez años pero cuánto se aprende no en esos diez años es la experiencia de la vida capítulo número 7 ya viene en camino y es la preparación para ingresar a ese mundo poderoso igual todo esto usted lo aplica a su vida diariamente siempre todos los días usted lo está viviendo lo está haciendo de una o de otra manera tiene ansiedad por pagar sus deudas tiene ansiedad por llegar tiene ansiedad por irse tiene ansiedad por tener tiene ansiedad por muchísimas cosas se afana porque no hay un mensaje en su teléfono se afana porque alguien no ha llegado se afana porque alguien llegue se afana por encontrarse con alguien si no se aprende a manejar la ansiedad del desespero pues eso lleva a cometer muchos errores hay que buscar un poco de calma de tranquilidad de serenidad es como la persona a la cual se le cae el anillo en el lago y el anillo cae en el agua y va hundiéndose no y se hunde entonces la persona se queda mirando y ya vi mírelo dónde está sale corriendo y va y trae un palo cierto trae un palo y mete el palo tratando de coger el anillo pero no se da cuenta que con eso está revolviendo el fondo del plago y entonces está enturbiando las aguas y el movimiento del agua con el palo mueve el anillo y lo va tapando lo va cubriendo de lodo ahora que tiene que hacer esperar dejar la ansiedad de quererlo rescatar y debe esperar a que el lago se tranquilice y que el sieno vuelva a descender al fondo y esperar que no tape el anillo y luego que se hace hay que conseguir un anzuelo con hilo y muy suavecito pero muy suave en la misma suavidad como bajo el un anillo al fondo dejar bajar el anzuelo al fondo despacio sin ansiedad un movimiento distinto al movimiento del palito no y llega al anzuelo moverlo con cuidado enganchar el anillo y sacarlo son dos cosas similares pero diferentes en contenido invitación para todo el mundo con michael en miami toda la información que necesiten quienes van a ser negocios quienes viven o habitan en eeuu y necesitan una dirección un norte con michael todo lo que tiene que ver con magia todo lo que son las consultas también de magia con él y con junior en la ciudad de bogotá igual entre los dos tienen toda la información para ayudar a cualquier persona que necesite así es con michael y con junior los dos van allí de la mano para ayudar a construir su destino en wicca la escuela de magia están todos los productos les recomiendo en ofiuco store todos los temas ahí está en nuestra página en ofiuco store en colombia y en estados unidos para el resto del mundo invitación no se quede sin el ritual de la diosa cate es gratis invitación ingrese al libro gordo de la magia algunas personas dicen no mitad yo me espero y yo después entro cuando tenga unos 20 capítulos con eso me siento a leer los 20 claro mire la diferencia las personas que han ido leyendo despacio están asimilando toda la magia todo el contenido mágico esos momentos de querer saber qué va a pasar de querer adelantarse de pensar en lo que está ocurriendo va produciendo ese cambio en la mente de la persona y por ende en su vida el que los tiene todos como al final yo quiero toda la historia al final bueno pues la tendrá al final sí claro pero usted va a coger y quiere buscar rápidamente dónde están los rituales dónde está una cosa dónde está lo otro ahí no le va a funcionar ni siquiera imagina hacerlo porque va a perder su dinero como si usted va a almorzar lo mismo como si usted va a comer como si usted va a degustar algo que le agrade usted no va a coger y echarse lo todo en la boca y pasarlo de un solo bocado usted va a disfrutar lo despacio va a saborear lo despacio por eso se da muchas relaciones pareja no porque la gente no se conoce si una vez quiere sexo quiere una cantidad de cosas y no hay esa oportunidad de descubrir esa vibración magnífica que tiene todas las personas y no ver solamente los genitales sino ver también el alma y el espíritu sin afán miren la naturaleza en la naturaleza no hay nada que sea instantáneo y lo que hay instantáneo es terrible no como los tiburones cuando abren su boca y muerden destruyendo lo que muerden porque esa es su esencia destruir transformar igual un terremoto que también es instantáneo solo destruye pues viene una invitación a todo el mundo huica la escuela de magia reflexión en este tema mire qué tanto es su ansiedad y hacia donde la está llevando como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí recibamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar a entrar al mundo de los sueños si es de noche descanse duerma relájese lleve a su cama pensamientos agradables distráigase no lleve cosas negativas por favor suelte un poquito el celular no se lleve el celular se acueste y siga mirando y mirando y mirando y mirando pienses y su esposo pienses y su esposa se está sintiendo bien que haya un desconocido entre ustedes dos todas las noches y es el teléfono celular eso separa las parejas hagan un poquito un poquito de actitud de verdad mira amor ni en el comedor ni en la alcoba vamos a usar el teléfono de verdad no nos separemos no dejemos que esos actos desconocidos nos alejen no separen eso es por respeto a su propia vida y a la vida de la persona con la que usted está no dependa tanto del celular aprenda a dejarlo un tiempo una de las cosas para construir el gran talismán de la cultura celta es que usted debe aprender a fortalecer su voluntad saber renunciar a algo eso es para que nada absolutamente nada del mundo lo domine a usted lo domina un teléfono el teléfono tiene más poder que usted o sea el teléfono lo domina tanto que usted no puede dejarlo el televisor lo domina tanto que usted no puede apagarlo piénselo solamente piénselo por un momento si es de día trabaje pero por favor trabaje con inteligencia hay muchas alternativas muchas oportunidades y lo que he reiterado muchísimas veces durante mucho tiempo lo sigo reiterando estudie capacítese aprenda un arte aprende inteligencia artificial exíjase aprendiendo eso le va a ayudar muchísimo en su futuro es trabajar con inteligencia un abrazo para todo el mundo nos vemos chao no